Mi nombre es Margarita Corriott. Yo nací en Perú, en la capital Lima. Estoy participando este año en Quilt National y este es mi telar, el cual yo llamo Orange Blossoms. Usé papel periódico reciclado de diferentes países con pintura y tela para terminarlo. Estoy muy contenta porque he podido recibir este año un premio por el uso del papel con tela. Gracias por ver el video.